Bueno, no, indignado no. Por un lado, recibimos a los vecinos que con todo derecho vienen a pedirnos que tomemos alguna determinación sobre los diferentes proyectos que hay respecto del tema de la cooperativa. La cooperativa, recordemos, tiene 37 años de vigencia a un contrato de concesión que no le permite al municipio ejercer controles. Y hay distintas propuestas para superar esto. Una es la que propusieron los vecinos, referidas a un sistema de audiencia pública para tratar los incrementos tarifarios. Sobre esto nos estamos ocupando y vamos a tomar alguna determinación justamente en el día de la fecha y la sesión que viene. Pero más allá de este asunto que tiene larga data, recordemos que Jorge Junchen durante 10 años, hace 10 años presentó un proyecto para un nuevo contrato de concesión que nunca se firmó porque no hubo voluntad de la cooperativa de acordar un nuevo marco regulatorio. Tal vez ahora lo haya, ojalá. Y enhorabuena si la voz de estos vecinos puede hacer algo en ese sentido. Respecto de las tarifas, sabemos muy bien que las tarifas que más nos duelen no son necesariamente las eléctricas, sino que son justamente las que carga la cooperativa en concepto de agua y de cloacas. Pero más allá de esa cuestión, lo que sí realmente merece una enérgica contestación, porque rosa lo ridículo, es esta pretensión que ha impulsado un ex candidato a intendente, el ex ministro de UCI, Ricardo Bestene, sobre la renta hídrica. La renta hídrica parece ser la solución maravillosa a todos los temas. Los que nos dejaron secos, digo yo, ahora nos explican cómo nos van a empapar de plata. Y digo que esto es así porque cuando el intendente presentó a fin de año el proyecto de presupuesto, quedó claramente evidenciado que la renta hídrica es un ingreso absolutamente marginal para el municipio que de ninguna manera puede generar expectativas para un desarrollo de envergadura. Más allá de que uno siempre quiera cobrar más. La renta actual, ¿no? La renta actual, pero tampoco su proyección, si la multiplicamos por 5, en vez de ser 300.000 pesos, va a ser un millón y medio. Es decir que no están ahí los problemas de fondo. Los problemas de fondo están, en este momento, si queremos hablar de recursos que le faltan a la comunidad, en los, por ejemplo, 250 millones de pesos que la provincia nos está debiendo a partir de esta gestión. Es decir, estos concejales que se rasgan las vestiduras con la renta hídrica, no se rasgan las vestiduras con los 100 millones de los módulos carcelarios, los 54 millones de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, los 35 que nos deben en concepto por el FIBE, los 10 millones que le deben al parque industrial, el fondo sojero que en este momento está cobrando la provincia, pero que lo retiene, el 63%, por ejemplo, el 37% que tiene que poner la provincia para el proyecto de los pluviales, un proyecto de 300 millones que tiene financiamiento nacional asegurado en este presupuesto, pero no tiene los fondos de contraparte provincial. Entonces, mientras, y mientras tanto, ¿a quién escuchamos? Escuchamos a los que, bueno, quieren aparecer en el firmamento político, pero que son los que tienen una historia, una historia de haber cobrado los ingresos brutos en Trevelin con habilitaciones truchas, una historia que son, se puede ir a ver, la obra cumbre de Bestene en La Olla, la boletería de Corfo, y también son los que nos mandaron gratis durante 9 años la basura desde Trevelin para que la enterremos acá, que ahora estamos tratando de cobrar. Solamente 300 mil pesos mensuales es lo que nos dejaron de pagar.